La policía de Salinas investiga un nuevo homicidio en la ciudad. ¿Qué tal? Les saluda Edgar Olivares. Bienvenidos a Telemundo 23. Una aparente discusión terminó en tragedia, según revelan las autoridades. La policía dice que los agentes respondieron a un reporte sobre un tiroteo en el bloque 300 de Homestead Avenue en Salinas anoche y les informaron que el sospechoso seguía en el lugar. Al llegar, lo encontraron forcejeando con el padre de la víctima. El sospechoso fue identificado como Ángel Odón Herrera, de 31 años, y la víctima corresponde al nombre de Javier Mora Jr., de 25 años de edad. Los oficiales dicen que una discusión provocó que Herrera disparara a la víctima. Los miembros de la familia escucharon los disparos y retuvieron a Herrera mediante forcejeos y llamaron a la policía, de acuerdo con la versión de las autoridades. La policía agrega que la víctima tenía múltiples impactos de bala, mientras Herrera fue trasladado a la cárcel del Condado de Monterrey y fichado por homicidio. Si usted tiene información adicional para ayudar en la investigación de este caso, la policía pide que se comunique con ellos al número que aparece en pantalla.